Música Eso es, dele, ahí está, buena, vamos a marchar, dele, una, dos, ahí está, vamos, una más, dele, una, dos, tranquilo, listo, cambiamos de lado, dale, una, dos, ahí está, buena, vamos, seguimos, una, dos, vamos, seguimos, dele, una, dos, vamos, perfecto, vamos a marchar, vamos, ahí está, vamos, seguimos, dele, vamos, tranquilo, que yo le espero padecer bien, eso es, se para bien, eso, no es rapidez, sino el ejercicio, la manera como agarra la pelota y como se desplaza, cambiamos de ejercicio.